Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, con mucha frecuencia en el Evangelio, invitas a tus discípulos a la vigilancia, a estar en vela. En realidad, vigilar y velar vienen de la misma palabra, la palabra latina vigilare. Y de ahí tiene que ver también vigilia. La vigilia es la noche, los vigilantes son los que estaban de guardia durante la noche y por tanto velaban. Y nos animas a vigilar, a velar, a estar atentos. En el Evangelio de hoy te escuchamos decir a tus discípulos, es decir, a nosotros, «Tened ceñida vuestra cintura, y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Tened ceñida vuestra cintura». Cenirse a la cintura era necesario cuando se llevaban túnicas o ropajes muy amplios, para que no estorbasen al andar, para poder salir corriendo si hacía falta, o también para ponerse a servir sin que esos ropajes estorbasen. Y las lámparas, las lámparas eran de aceite, no se encendían con un interruptor. Había que tenerlas preparadas. Y en otro pasaje del Evangelio, recuerdas, Jesús, la triste actitud del siervo que espera que llegue su Señor y que al ver que no llega, la empieza a liar. Empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. En definitiva, nos invita Jesús tantas veces en el Evangelio a comportarnos de tal manera que pueda llegar en cualquier momento y no tengamos que avergonzarnos de lo que estamos haciendo. Y podríamos considerar contigo, Señor, en estos diez minutos, a distintos personajes, para aprender de ellos qué cosas podemos imitar o qué cosas quizás tengamos que evitar. Los nombres son, por supuesto, ficticios. De hecho, no está basado en hechos reales. Aunque cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, porque sí que está inspirado en hechos reales. Vamos allá con esos personajes. Jaime. Jaime habla poco en casa. Desde hace un tiempo se ha vuelto muy callado. Le gusta encerrarse en la habitación y odia que le controlen. Sobre todo, odia que le controlen sus padres. Además, no entiende por qué sus padres ven peligros por todas partes. ¿A dónde vas? A ningún lado. ¿Con quién? Con nadie. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Lo dicho, los padres de Jaime no tienen por qué preocuparse, porque si no va a ir a ningún sitio y no va a hacer nada con nadie, es imposible que le ocurra algo. Además, Jaime es capaz de ver en un día una temporada de cualquier serie. Va a misa los domingos porque sus padres son unos cansinos y él ya no quiere más movidas, pero lo de rezar cada día se le hace más cuesta arriba. Ahí tenemos al bueno de Jaime. Jacobo. Jacobo sale con sus amigos y sus amigas y ha empezado a fumar, a probar el alcohol y otras cosas porque hace falta un poco de puntillo para poder declararse a esa chica que tanto le gusta. Y porque le da muchos palos en el rarito. Además, Jacobo triunfa en Instagram y en TikTok y ya ha llegado a los tropecientos mil seguidores. Con la red privada, claro, no vaya a ser que le siga quien le echen cara que algunas fotos y comentarios no son de muy buen tono. Pues ese es Jacobo. Santiago. Santiago es Santi, el gracioso de la clase. Sabe vacilar a los profesores, pero en su justo punto. Aunque a veces se crece y se pasa. Le van a quedar un buen carro. Pero es un tipo legal, que siempre está ahí para echarte una mano en lo que necesites. Le encanta el deporte, aunque cada vez hace menos. Y la música. Reggaetón y trap de cara al público. Canciones pop un poco románticas cuando nadie le ve. La mayor parte del tiempo está de jajas. Pero nadie sabe que lo está pasando mal. Muy mal. Que con frecuencia le entran unas ganas terribles de llorar. Sin saber muy bien por qué. Yago. Yago está en el grupo de jóvenes de la parroquia. Aunque está un tanto tostado de tanta insistencia en la importancia de hacer oración. Sin embargo, los planes son buenos. Eso sí. A sus padres no le han dejado ir a algunas convivencias por las notas. Yago quiere aprobar, claro, como todo. Pero es que cada vez que se pone a estudiar, siente la llamada del Fortnite. Además, desde que tiene móvil, pues empezó a picarle la curiosidad. Esta reacción de hay tortilla te dejará sorprendido. Los cinco trucos para ligar el cuarto te cambiará la vida. Y ahora, y ahora, pues está demasiado pillado con temas que le avergonzaría que su madre llegase a sospechar. Diego. Diego sabe que algo no va bien en su vida. Pero no se atreve a pararse y a pensar. Está convencido de que esta mala racha no puede durar mucho. Diego recuerda que antes rezaba. Y se confesaba con frecuencia. Pero hace ya tiempo de la última vez y pues cada vez le da más palo. De vez en cuando escucha los diez minutos con Jesús. Jesús, en parte porque los pone su padre en el coche por las mañanas de camino al trabajo. Diego siente la inquietud de que Dios le puede estar llamando para algo. Pero es que él es demasiado joven. Le gustaría. Le gustaría confiar en alguien y poderle contar todo lo que le pasa. Porque la verdad es que no le gusta nada en lo que se está convirtiendo. Pero sus amigos se reirían. Sus padres no le van a entender. Y el sacerdote de la parroquia seguro que aprovecha la ocasión para plantearle grandes retos. Y a veces Diego ya no sabe cuál es su verdadero yo. Diego ya no sabe si es Jaime, el hijo rebelde que se encierra en la habitación y pasa de sus padres. Diego no sabe si es Jacobo, el malote que va probando cosas nuevas, el rey de las redes sociales, con muchos seguidores y cada vez menos amigos. Diego no sabe si es Santi, el gracioso de la clase amante de la música que llora por las esquinas. Diego no sabe si es Yago, el chico bueno del grupo de jóvenes que solo se pierde en los retiros, experto en Fortnite y enganchado a temas vergonzosos. O Diego no sabe si en realidad es Diego, el tipo que se plantea cosas serias y al que le gustaría cambiar el mundo. O por lo menos cambiar el mismo un poco. Porque todos son el mismo, Jaime, Jacobo, Santi, Yago, Diego, son todos variantes del mismo nombre, del nombre de Santiago. Y si piensas que eso de ser varios en uno solo es problema de los adolescentes, pues párate un momento a examinar tu vida y mira a ver si te comportas igual en todas las situaciones. Yo me paro y veo, Jesús, que no soy siempre el mismo, que tengo más caras que un icosaedro. Veinte caras para tu información. A lo mejor tú dedicas todos los días un rato a hacer oración. Estás escuchando diez minutos con Jesús. Pero luego eres un desastre en el trabajo. Nunca llegas puntual. Lo dejas todo a medio hacer. Criticas sin parar. O a ti te parece muy importante el cuidado de las cosas pequeñas, poner amor en las cosas pequeñas. Y tu habitación es un auténtico caos. O sabes que hay que amar a los enemigos. Y sin embargo, tu cuenta de Twitter chorrea bilis por todos sus bites. O te comportas de distinta manera según quien sea quien esté delante. Jesús, yo querría comportarme siempre sabiendo que eres tú quien está delante. Pero no está delante como un policía que vigila todos mis movimientos. Sino como un padre. Un padre que no le quita el ojo a su hijo, a su hijo pequeño, porque le quiere. Y que está pendiente de él. Y además, está muy orgulloso de sus pequeños logros. Además, el premio de que nos encuentres preparados, como dices también en el Evangelio, es que tú mismo, Jesús, te ceñirás. Nos harás sentar a tu mesa. Y acercándote, nos irás sirviendo. Tú, Madre Nuestra, no tenías que cambiar de cara según quien estuviese delante. Era siempre la misma. Te comportabas siempre con la misma naturalidad, la misma sencillez, la misma humildad. Me contaba una señora mayor, que sufre un cáncer bastante avanzado, aunque parece que ahora se ha detenido un poco. Me contaba esta señora que de pequeña se inventó una ejaculatoria que repetía todos los días. Pues, Madre mía, que hoy me comporte de tal manera que quien a mí me mire, a ti te vea. Pues, Madre, yo quiero hacer hoy, mía, esta ejaculatoria. Y no solo esta ejaculatoria, sino la actitud. Madre mía, que hoy me comporte de tal manera que quien a mí me mire, a ti te vea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.